Para cuando regrese, tengo el amor en vela Y el corazón guardado, hastiado por la espera Tengo un millón de besos, y un huracán dormido Para cuando tú vuelvas, a quedarte conmigo Vuelve, que estoy contando las horas, no puedo vivir tan solo Ni tú tan sola Ay amor, del beso que tú me diste La marquita que me hiciste No se me borra Cuando vuelvas, tengo la tarde y la mañana Tengo la noche, su madrugada Tengo guardado, su lado es cama Para cuando vuelvas, tengo la tarde y la mañana Tengo la noche, su madrugada Tengo guardado, su lado es cama Tengo la noche, su madre es cama Tengo guardado, su mano Tengo guardad dare, su madre es cama Tengo guardado, su madre es cama Gracias por ver el video De aquella despedida Tengo el sabor de un beso Un beso no es el todo Castigo de la ausencia Cuando recuerdo todo Se hace la noche larga Como la dulce herida Acabada en la memoria